Y precisamente sobre el comienzo de las campañas, el mandatario estatal refirió que la seguridad en los 58 municipios está garantizada. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que la seguridad en los 58 municipios del estado se encuentra debidamente cubierta con estrategias y acciones implementadas para garantizar la protección y el bienestar de todos los habitantes. Estamos cubiertos con los 58 municipios, estamos trabajando con los alcaldes, hay muchos que no se dejan ayudar, ya lo comentó el secretario, hay otros que sí se están dejando ayudar, pero bueno, va cada particularidad de cada alcalde. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.